Pioneras de la provincia de Badajoz. Este folleto nos acerca a la vida de 19 mujeres excepcionales que, contracorriente y en tiempos difíciles, lucharon por seguir iguales que los hombres de su tiempo. Y hemos decidido rendir homenaje a todas esas mujeres que abrieron camino para construir un presente y un futuro en igualdad. Lo que se pretende con este folleto, que es más que un folleto, es un libro de más de 100 páginas, es dar a conocer los municipios donde estas mujeres ejemplares nacieron o vivieron. Y de esta forma, a través de la mujer, dar a conocer también los recursos turísticos de la provincia de Badajoz. Trabajamos por innovar en todos los niveles y en todos los aspectos en el sector turístico. Concretamente, año tras año, actualizamos nuestros folletos, editamos nuevas publicaciones y elaboramos nuevas guías turísticas. Concretamente, esta guía que presentamos hoy de pioneras de la provincia de Badajoz viene a poner en valor la vida y obra de diferentes mujeres que han dejado su huella en nuestra provincia y que van a servir como un elemento inspirador para atraer a estos nuevos turistas. Se trata de una publicación de 112 páginas que cuenta con atractivas ilustraciones elaboradas por la diseñadora Maite Alvarado y contextos de Plan B Extremadura. Es una guía que se estructura en cinco capítulos agrupando diferentes profesiones y trayectorias. Un primer capítulo que se ha denominado Famosas de la Farándula, en el que podemos conocer la vida de Florinda Chico, de Carmen Flores y de Olga Rao. Y un quinto capítulo en el que se encuentran benefactoras y aventureras como Leandra Rebollo, la Duquesa de Montpessier y Lady Smith, que hemos denominado Valientes con Corazón. Además, la guía incluye un apéndice con otras 20 mujeres en el que podemos descubrir la vida de actrices, compositoras y periodistas, poetas como Carolina Coronado, escritoras como Dulce Chacón. La vida y obra de estas mujeres nos van a llevar a recorrer diferentes enclaves turísticos de la provincia. Por tanto, es una guía que se basa en el binomio mujer y turismo.